qué tal amigos buenos días hoy estamos haciendo un diagnóstico o vamos a hacer un diagnóstico de este carrito es un jit cherokee 2014 jit cherokee sport 2.4 el problema de este carro es que dice el señor es el hijo del dueño del taller dice que a veces trabaja el blower motor y a veces no el blower motor es el ventilador de aquí adentro el que avienta el aire por las ventilas entonces dice que este de repente escucha por ahí un ruidito y es cuando empieza a trabajar o lo vuelve a escuchar y deja de trabajar entonces eso es lo que venimos a ver por qué razón este a veces se apaga y a veces no quiere aprender ahorita está está trabajando bien se escucha si está trabajando ya me ha tocado algunas veces que el problema es el mismo motor del aire que el conector con el tiempo se va se va aflojando y hace falso contacto y luego como como la chispa brinca se empieza a quemar la puntita la puntita del conector entonces ya después se va como engresando por el la misma chispa que va haciendo y se va este quemando y al paso del tiempo eso deja de funcionar ya no hace contacto como debe de ser entonces si pasas una calle fea hasta algunos baches o lo que sea de repente se va a apagar no estoy seguro si es eso pero ahorita lo que voy a hacer es que voy a quitar el cover de allá abajo y vamos a revisar ese conector porque este yo no creo la verdad no creo que vaya a ser aquí porque él dice que piensa que qué que son los todos los botones el control pero no casi no casi no pasa eso puede ser pero no creo como quiera vamos a quitar esta parte y lo que voy a hacer es que voy a ajustar los los pines de esos de esos cables pero lo más seguro es que algo voy a encontrar ahí en el conector del blower mode del soplador ok entonces este no no me voy a manejarla porque no sé cuánto tiempo va a tardar en dejar de funcionar entonces nada más perderíamos tiempo es más mejor este invertir un poquito de tiempo allí descubrir y conector y este y revisarlo lo más probable es que como les dije por ahí vaya a ser el problema entonces déjenme voy a buscarlo vean aquí 2014 pero que es por 2.4 entonces no nada más eso vamos a revisar ahorita a ver qué encontramos saludos a mi amigo el luterio castro él está por el área de mcgregor mcgregor texas y este hueco ahí por esa área es donde anda trabajando este el luterio castro él se dedica como a reprogramaciones problemas eléctricos carros que no prenden problemas este que a veces en en algunos talleres este no no le encuentran el problema él comuníquense con él búsquenlo ahí se llama este luterio castro él es este un amigo mío muy muy este muy bueno en lo que hace él este está con está estudiando ahí mismo donde donde yo estoy en automotriz en vídeo él ya tiene más tiempo que yo en esa plataforma y este y pues gracias a que muchas personas como él que tienen bastante experiencia ya en lo que es este el área de la mecánica en el área de los problemas automóviles de los automóviles este por eso también yo me 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 doy el el tiempo de estudiar porque sé que si funciona el estilo de enseñanza de esa plataforma de automotriz en vídeo te ayuda a crecer como como técnico y pues este es algo es algo muy muy este muy bueno que ojalá que ustedes puedan este las bueno las personas que quieran este crecer en esta área en la área automotriz esa es una buena opción entonces este varias personas como él que están que están incursionando en esto que de la mecánica automotriz el los eléctrico automotriz y todo lo que tenga que ver con con el auto este son pues están están creciendo bastante en como técnicos entonces ahí se lo recomiendo está por él el área de mcgregor texas y hueco texas por esa área es donde él se mueve es un es muy muy bueno entonces ahí está saludos a mi amigo el uterio castro y como contáctense con él todas las personas que tengan un problema él se lo va a solucionar ok entonces continuamos con el diagnóstico ya vi dónde está el motor del aire está allá allá está metido miren entonces ahorita lo que voy a hacer es tratar de desconectar ese ese conector para ver si si luego hubiera algo miren ahí está el conector es ese de los cables rojos está incómodo pero parece que si podemos podemos sacarlo de ahí en dado caso que sea necesario está en el mero centro del tablero este es el tablero aquí entonces viene más o menos como por mero de atrás del radio ahí es donde se encuentra entonces voy a quitar ese conector voy a revisar a ver cómo se ve porque aquí en el diagrama con moldará este jeep tiene este módulo que es donde van los controles del aire acondicionado lo que estábamos revisando ahorita este conector por la parte de atrás ya lo quite y lo revise y la verdad no se ve no se ve que esté mal los conectores del de la resistencia la resistencia está pegada en el globo en moro no sé si lo alcanzaron a ver tiene dos conectores también los de me aseguré de que estuvieran bien ajustaditos no están quemados ni nada no se ve que estén haciendo falso contacto también este en total son tres conectores que tiene el globo en moro los dos de la resistencia más aparte del de motor y ya lo revise y todo está bien entonces ahorita lo que lo que viene fue viene a chequear este diagrama para ver qué cosa es lo que está alimentando por ejemplo el el módulo y vean que lo está alimentando este fusible 79 de 10 amperios está en la parte de enfrente del motor debajo del hood y ese a su vez lo está alimentando este relay que se llama hvac blower relay entonces este el hvac significa hvac en air condition blower relay el blower pues va a ser el motorcito que estábamos revisando que va debajo del del tablero entonces éste vamos a buscar dónde está ese relay lo que lo que pienso hacer es este intercambiar los por ejemplo este para acá y este para acá este es el que activa el clutch del compresor entonces vean que también tiene unos relays aquí o al menos son parecen como unos switch internos que tiene esa placa me imagino que va a ser la misma caja de fusibles entonces a veces si también los los relays aunque estén buenos pero si están tantito haciendo falso contacto por las patitas también pueden provocar eso que se apague este no es muy común pero suele suceder y también vean que le llega a esta tierra a ese mismo módulo y la corriente o sea que no hay mucho que buscarle la verdad no está fallando como les dije no no voy a agarrar el carro y me voy a manejarlo pero pues podemos hacer eso lo que estoy haciendo yo unos ajustes en los en los conectores revisar que estos fusibles estén bien este intercambiarlos o poner otros como ustedes vean y pues este pues decirle al cliente que lo maneje si vuelve a seguir este este fallando pues ya vemos a ver qué se puede hacer otra cosa se puede pues reemplazar completamente el motor del del blower pero pues ahorita no puedo decirle eso porque pues este no le hemos hecho nada bueno antes de lo que le hice ya no podía yo haberle dicho este pues reemplaza el motor sin antes haber ajustado lo que ya hice los conectores entonces después de que ya hicimos todo eso este ya podemos decirle en dado caso que vuelva a fallar este hay que reemplazar el módulo porque también puede ser que este ese que diga el motor porque puede ser que el motorcito también esté ya pues esté dando las últimas me entienden pero no puedo decirle todavía porque está trabajando está trabajando y pues no no está fallando ya le dio le di algunos golpes ahí en los controles en el mismo motor y nada está trabajando bien entonces este pues pues ahorita voy a revisar eso a ver dónde están los relays como les dije vamos a intercambiarlos y hacer algunos revisar a ver si de casualidad se alcanza a ver ahí a la mejor en las patitas donde van incrustados esos este relays si se ve algo sospechoso y si no pues así lo vamos a dejar no podemos tampoco invertirle mucho tiempo a algo que la verdad no está no está presente el fallo no está presente entonces este como quiera tenemos que cobrar nuestro tiempo y pues no podemos andar como locos buscando algo que no que no se puede ver verdad entonces lo que estoy haciendo yo es es como como este una por mi experiencia en los problemas que yo he chequeado en algunas cosas como estas a veces es por falsos contactos entonces lo que estoy haciendo es este darle un ajuste como les dije a los conectores y y pues ya eso va a ser todo este que lo que lo vaya a manejar y ya pues como les dije si en un futuro vuelve con el mismo problema pues entonces ya vemos a ver qué hacemos ok entonces déjenme voy a buscar el estos relays y estos este fusibles en la caja de enfrente del donde está el el hud el el cofre ok bueno muchachos ya voy a entregar el carro este ya le intercambie los relays como les dije cheque los el fusible también intercambie y todo entonces este pues lo vamos a entregar así a veces los carros no sé si les ha tocado a ustedes a veces los carros no tienen nada y hay personas que quieren a fuerza que le encuentres algo miren el aire está está trabajando bien puede ser que si falle puede ser que si falla pero como les dije no podemos este decirles cambia esto cambia el otro cambia el otro porque nomás compramos problemas porque puede ser que cambia es una cosa y no sea no sea eso lo que necesitaba entonces pues al cliente lo que pida si me dijo este chécalo quiero que lo cheques este también entonces ellos ya saben que nuestro tiempo cuenta ellos ya saben que este es un diagnóstico que nosotros vamos a hacer lo que es lo que podamos y este y como les dije no encontré nada pero si hice algunos ajustes para que en dado caso de que eso sea el problema pues ya se solucione y si no pues este ya veremos a ver si si vuelve con lo mismo si me vuelve a hablar y me dice este mi hijo se está quejando de que de que otra vez se apagó entonces ya tal vez vayamos a recomendar cambiar este el motorcito el blower moro entonces este a veces no nos dejan opción uno les quiere decir este este no pues así traelo hasta que te falle ya completamente y que ya no trabaje entonces ya podemos ver a ver cuál es el motivo por el cual no trabaja pero la gente no nos deja opción nos dice no 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 quiero que lo cheques ahorita y este no quiero seguir batallando ok pues bueno vamos a hacer lo que se pueda y pues tenemos que cobrar nuestro tiempo entonces este pues pues eso va a ser todo a ver si les gusta este este pequeño trabajo que hicimos este pequeño vídeo y pues nos vemos en el próximo cuídense y hasta la próxima no me digas que creíste que esto durará los días de verano se cortan más y más ahora llegó el río aquí abajo del sol